de saber si vamos a tener o no una recuperación energética en las próximas dos horas. Ya se está reconectando el servicio. Hay tres zonas en el país y la central está desconectada. Una que alcanzaría toda la zona centro y noreste hacia el litoral argentino, que está conectada a través de Yacyretá, la central hidroeléctrica. Otra que está hacia el sur de la Patagonia con la conexión Comahue. Y lo que ha salido del servicio es la mitad del consumo en una tarde calurosa como hoy. La mitad del consumo. Salieron del servicio unos 14.000 megavoltios de los 26.000 que se están consumiendo a esta hora de la tarde. O sea, más de la mitad del consumo. Un poquito más de la mitad del consumo es lo que se dejó de generar, se desconectó del sistema interconectado nacional. O sea que esto está afectando por estas horas. Santa Fe, provincia parcialmente, alguna zona del norte está conectada. Córdoba integralmente, toda la zona de Cuyo. ¿Todo Córdoba sin luz? Todo Córdoba sin luz. ¿Tres millones de personas, Juan? Claro, sí, casi cuatro, tres millones y medio. Tres millones y medio. Un poco más. Exactamente. Es una gran cantidad de personas. Todo Cuyo, como decíamos, el sur del noroeste argentino. También provincias como Tucumán y La Rioja. Sí. Parte de lo que es el norte, zona central y norte del Nuevo Cuyo. Y parcialmente entre ríos. Se está regulando la reconexión del sistema, vendría con parte del suministro desde Yacyretá. Y bueno, eso es lo que se conoce hasta el momento. Esto último que decís, ¿se está regulando? ¿Quiere decir que está empezando a volver en algunas partes o no? Claro, están tratando de reconectar por otras vías. Bien. Ah, claro, están utilizando otras formas de conexión. Para poder dar. Claro, acá vemos parte del problema. Estas son las fotografías que están circulando de lo que se presume fue el inicio del problema. Esto es el oeste de la provincia de Buenos Aires, Pablo. Este es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esa línea que vos decías, Campana Rodríguez, es una línea de alta tensión. ¿Qué habría sucedido? Un incendio de campos afectó una torre de alta tensión. La vemos ahí claramente. Son torres enormes, parecidas a las que tenemos aquí en la zona central, en la zona de Pareditas, en San Rafael, que es la interconexión del anillo con Magüecullo. Esta línea de alta tensión es la que habría provocado a partir del incendio una reacción de alerta o de alarma. Cuando esto sucede, un recalentamiento de la línea, aparentemente deja, corta el sistema y deja en ese caso entonces fuera de conexión el sistema de atucha. Por eso entonces el apagón termina siendo tan grande porque a partir de este corte en la distribución termina desconectando la zona de atucha. A ver si entendí bien, Pablo. La fórmula para que recuperemos energía eléctrica en tan gran parte del país, en esa zona tan fuerte que nombrabas y con tanta cantidad de gente, tiene que ver con encontrar nuevas formas de distribuir la energía. Exactamente. Contar nuevas líneas. Exactamente, nuevas líneas y nuevos conductos como para llegar a la zona que hoy por hoy no tiene servicio hasta restablecer el sistema donde está el problema. Dice, ¿qué han dicho a través de redes sociales desde Nucleoeléctrica a la empresa del Estado que controla las tres centrales nucleares del país, las dos de atucha y la de embalse en Córdoba? Sí. Aclaran que la interrupción masiva del suministro eléctrico ocurrida en la tarde no fue causada por la central nuclear Atucha 1, sino por faldas en el sistema interconectado. Debido a este inconveniente externo, Atucha 1 sale de servicio y está parada de manera segura. Ahora, ¿esto por qué lo aclara? Porque es una central nuclear. Es una central nuclear en territorio argentino. Aquí en el país, con todo lo que esto implica, o el miedo, sobre todo ahora que tenemos puesto el monitoreo en la zona de la guerra en Ucrania y Zaporizhia, que es una de las generadoras eléctricas a partir de energía nuclear, necesitan mucha seguridad. Justo hace un año se daba el bombardeo que le afectaba, ¿te acordás? Claro, exactamente, hace un año. Con todo el temor, ¿no? Es una de las más grandes del mundo, si no la más grande. Y, bueno, acá está. Este es el comunicado que explica por qué apuntaron a Atucha 1, pero no se trata de ningún tipo de incidente ni accidente que tenga que ver con Atucha, sino que sale del servicio, queda desconectada. No hay ningún tipo de riesgo ni problema en una central nuclear. Tiene que ver con el sistema de conexión. Lo pusiste en claro recién, Atucha 1, entonces está en su faz de nexo energético. No hay ningún tipo de problema nuclear, sino que no está funcionando como nexo y no se puede distribuir la energía acorde a la demanda que hay. Por eso sale de circulación esos, ¿cuánto dijiste? 14.000. 14.000 megavoltios. Bueno, a ver, no sabemos a cuánto equivale. Es un consumo alto, por supuesto, es un país que está conectado y es lo que consume en un día de muchísimo calor. Equivale al 55% de la demanda nacional diaria. Exactamente. Con centros poblados, calculemos, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, las cuatro provincias, los cuatro centros urbanos más grandes del país, estaban apagados o desconectados en este momento. Por eso, entonces, a pesar de ser una franja central, la disminución de suministro es tan importante, más de la mitad solo en esta zona. Lo último que está diciendo Pablo es la palabra de Sergio Llanotti, que es el titular de Energía de toda la República Argentina. Entendemos de su última línea de diálogo, Pablo, que el restablecimiento del servicio va a ser paulatino, que no se va a dar en todas las provincias al mismo tiempo. Es decir, que vamos a tener algunas que recuperan antes que otras y en ese cuadro habrá que ver cómo es acá en Mendoza. Exactamente. Habrá que ver cuándo nos toca, cómo, de qué manera. Dicen desde las fuentes oficiales que en condiciones de alta demanda la perturbación que se generó, generó oscilaciones en todo el sistema y que ahora están buscando vínculos adicionales para recuperar la conexión en las zonas que han quedado sin servicio. Están buscando vínculos adicionales. Claro. Hay que ver qué significa eso y a cuáles implica. Han puesto en marcha Transener, que es una empresa mixta que surgió a través de algunas privatizaciones de algunas empresas energéticas en la Argentina, más Camesa, que es la gran distribuidora nacional, la proveedora, la que vende la energía mayorista. Han puesto en marcha su plan de contingencias y los trabajos para restablecer el suministro de acuerdo a los procedimientos que tienen protocolizados. Ya están en aras de restablecer el servicio. A las 16 y 35 arrancó este corte generalizado prácticamente en toda la República Argentina. Recién Pablo Gerardi te contaba cuántas provincias están afectadas, todo el norte de la República, el litoral, Santa Fe, todo cuyo Córdoba también en su totalidad, toda la provincia de Córdoba, una parte del sur del Gran Buenos Aires también y lógicamente la ciudad autónoma en una buena porción y el este de la provincia, porque el este de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, el oeste de la provincia de Buenos Aires, bien digo, es donde está esta imagen que estás viendo en tu pantalla en el margen izquierdo. Allí está justamente una de las líneas que une la localidad de Campana con la localidad de General Rodríguez y ha habido un problema en la distribución energética producto de un incendio de campos. Esto es información preliminar que todavía estamos empezando a manejar por eso no hay luz en gran parte de la provincia y mirá nuestro título a esta hora, 40% del país que se quedó sin luz, Pablo, y que según dicen recién a las 19 podría tener un restablecimiento completo del suministro. Sí, si se dan los plazos que han planteado de esas dos horas desde que se interrumpió, veremos, porque por supuesto es una información que dieron preliminarmente, a ver si se da, si es que no se da paulatinamente y por sectores. Tenemos ahí que hay otra de las centrales que también estaría siendo determinante, Central Puerto se llama. Central Puerto, exactamente. Vamos a averiguar un poquito de qué se trata eso. De qué se trata Central Puerto, así que es la otra, además de Atucha, la que también salió de funcionamiento. Claro, recordemos un dato clave que daba Pablo Gerardi recién, el problema tiene que ver con la central nuclear de Atucha 1, recordemos que Atucha 2 no está funcionando en estos momentos por tarea de mantenimiento, pero aunque la involucra, no tiene nada que ver con ningún tipo de incidente que esté relacionado a la faz nuclear, sino a Atucha 1 como elemento de distribución energético y como elemento de nexo justamente para llevar el suministro a las distintas provincias. Pero se habla de este otro lugar, de esta otra central que se llama Central Puerto, Pablo. Exactamente. Estamos buscando porque Central Puerto también aparentemente tiene algunas de sus unidades acá en la provincia de Mendoza, probablemente en la zona industrial, en la generación energética. Sí. Pero bueno, no conocemos, no somos del rubro y vamos a tratar de buscar esa información más fina que tiene que ver con dónde estuvieron los focos del problema de la caída tan amplia del suministro eléctrico en el país. Bien, la vuelta de la luz va a ser paulatina, a tener paciencia, recién lo dijo Gianotti, que es el titular de Energía de toda la República. Esto va a volver por partes. En todas las provincias puede tener horarios diferentes de regreso la luz y dentro de Mendoza también puede haber localidades que se vean afectadas durante más tiempo que otras. Ya explicaron desde EDEMSA y nosotros te lo venimos contando que es un problema ajeno justamente al manejo aquí en la provincia de Mendoza. Tiene que ver con algo que pasó en Buenos Aires y que afecta a una gran cantidad de provincias. El 40% de los usuarios energéticos de la República Argentina en este momento no tiene luz en sus casas. Bueno, recordemos, el servicio eléctrico puede volver en un ratito nada más. Estamos tratando de sumarte toda la información posible en esto que arrancó hace ya una hora y 50 minutos. C-1635 fue este abrupto corte de la energía. Según la información preliminar que tenemos, tiene que ver con la central nuclear Atucha 1 y con este incendio que ves en tu pantalla que lo que hizo fue dañar la línea de distribución entre Campana y General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. ¿Hay un antecedente, Pablo, de todo esto? Apenas tuvimos este corte y vimos que el alcance era tan amplio, recordamos rápidamente que hacía 4 o 5 años habíamos tenido uno similar en horas de la mañana y a ver, que fue un corte general y que después incluso generó una investigación. Un poquito menos. Fue en junio del 2019. Claro, bueno, un poco menos, 3 años y medio aproximadamente. Y bueno, aquel domingo 16 de junio del 2019 estamos recuperando parte de la información que era el Día del Padre. Era el Día del Padre, sí. Exactamente, una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos, una especie de cadena de cortes y problemas en los sistemas de seguridad de la interconexión nacional también provocó lo que han dado en llamar el mayor blackout de la historia del país. Claro, porque afectó no solamente a la Argentina sino también a la porción del Paraguay, me acuerdo. Claro, y Uruguay también. Y Uruguay también, mira. Y sectores de Brasil. Yo no recordaba que había sido tan amplio. Un apagón regional, el de aquel junio del 2019. Claro, le llamaron el apagón del siglo en ese momento, reiteramos, era el 16 de junio de 2019, Día del Padre. Tan amplio que trascendió el territorio argentino. Sectores de Brasil, Uruguay y Paraguay. 50 millones de personas desconectadas en ese momento. 50 millones de personas, mira vos. Exactamente. Más de lo que es aún hoy toda la población argentina. Pero claro, eso pasaba un domingo a la mañana y en invierno, esto está ocurriendo en verano todavía, un miércoles a la tarde, Pablo, generando algunas situaciones como la que veíamos recién, un accidente de tránsito en pleno centro mendocino o en la quinta sección por algunos vehículos que, o mejor dicho, sus conductores, y al ver que no había semáforos, se mandaron igual, terminaron chocando. Y esto, claro, ya empieza a preocupar de cara a cuándo puede llegar a volver la energía. ¿Hay una voz oficial? Sí, el del subsecretario de Energía, que está explicando qué es lo que ha pasado, la información oficial nacional preliminar que está apareciendo sobre esto. A ver si lo podemos escuchar. Hubo un incendio justo abajo de una línea de alta tensión, son esas torres grandes, ¿no?, que uno ve. Generalmente cuando viajan ruta, porque en la ciudad no están, y eso genera que por protección de los sistemas, las redes se apagan, dejan de transmitir energía. Cuando se deja de transmitir energía, pasan dos cosas. De una punta de la línea está la demanda, que somos la familia, las industrias, las empresas que necesitan esa electricidad, se quedan sin esa electricidad. Y del otro lado están los generadores, que son los que inyectan electricidad en esos cables, que también se quedan sin la posibilidad de inyectar. Bueno, ahí bastante simplificado para que lo entendamos todo lo que decía Sergio Gianotti, el subsecretario de Energía de la Nación. Bien. Bueno, ahí está claramente lo que planteamos recién. Se corta el medio, deja la provisión, la oferta de un lado, la demanda del otro, y no hay manera. Por eso sale de servicio a Tucha. Santiago Gianotti es el subsecretario de Energía de la Nación, que es el responsable, bueno, de todo el manejo de la distribución a nivel país. Si bien aquí, bueno, tenés juegos de distribuidoras, proveedoras de energía, algunas estatales, otras privadas, y por supuesto las distribuidoras que son privadas de la provincia de Mendoza. Ahora, esto también demuestra cómo están interconectadas a nivel nacional todas, porque la falla justamente nos termina perjudicando de afuera hacia adentro. Exactamente, y hay que aclarar esto. El sistema nacional funciona en un sistema de anillos para tener a todo el sistema interconectado, para que en caso de pasar esto puedan reconectar por otro lado, que es lo que hasta ahora se está esperando. Lejos de la idea que a veces nos surge, decir, bueno, tenemos una generadora acá en la zona industrial de Luján de Cuyo, una de las termoeléctricas que suministra ese anillo nacional, está acá en la provincia de Mendoza. Tenemos potrerillos que generan electricidad, varios diques hidroeléctricos en el sur de la provincia también. ¿Por qué no nos aprovisionamos de ahí? Bueno, y es por esto. El sistema es solidario, trabaja combinados, trabaja interconectado a nivel nacional, y cuando entran a proveerle a todo ese anillo, entran todas las generadoras y para todos, no estrictamente las que están dentro de una provincia para su población. Esto que estás diciendo, Pablo, fue parte de la gran discusión que hubo por Portezuelo, ¿te acordás? Claro, claro. Era una gran apuesta para energía que iba a ser para todos, pero como pasa en cualquier otra provincia también, pasa a ser una generación energética para el sistema interconectado nacional. Independientemente de que por generar eso en tu territorio puedas cobrar las regalías, que es lo que esperaba la provincia para poder financiar otras obras en adelante. ¿Y cómo lo va a hacer? Y lo aclaramos, porque claro, Portezuelo ya parece que no será, pero ¿cómo lo va a hacer el baqueano si es que avanza en el río Diamante, en el sur también, en San Rafael? Totalmente. ¿Qué es lo primero que hizo a partir de que la provincia restableció el proyecto como una alternativa a Portezuelo del Viento? Pedir factibilidad. Pedir al sistema interconectado, al mercado eléctrico nacional, factibilidad económica para eso. Le estás diciendo al mercado que negocia la energía, ¿me vas a comprar esta energía? Si me vas a comprar energía, ¿a cuánto estipulás que me la vas a pagar? Y eso termina de justificar o no el negocio. Si no la vas a prender y no vas a tener a dónde inyectar la energía. Absolutamente. Estamos hablando de este gran corte que vive toda la República Argentina. Si podemos, vamos a recuperar a la vuelta de la pausa lo que dijo Edemsa recién y lo que pide también Aguas Mendocinas. Lo reiteramos. Tenemos uso recontra, responsable y solidario del agua porque puede agotarse en algunos que están utilizando el servicio a partir de generación, de generadores, digo. Y de agua de pozo. Y de agua de pozo. Particularmente que tienen que extraerlas con bombas y no pueden funcionar en estos minutos. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más información. No te muevas. No te muevas. No te muevas.